Choose your destiny Quítamos el sudor Sabe que nosotros se metemos con sabor Hip hop pero de la cuna junto al dos y caracos Rap duro y fundido predicándole a las masas Libre de marinela pues está llena de barras No con fuerza humana, cero lana, tengo maña, nunca falla Meto caña, rompo rayas con una galla, es mi talla Prueba lo mío que cambia el envío, nos vamos sin vivo y reprende enemigo Te quita lo lindo, tu vida en el limbo, apréndeme amigo y te quita el conillo Dile a tu tío que este sonido te cambia la vida, endereza el camino Cómo lo miro, compongo lo mío, no tomo vino y la rima domino De igual se levantó una generación valiente, ey, Dios es pa' toda mi gente No nos intentes parar, que el cita te va conmigo y el corpo y peleará De igual se levantó una generación valiente, ey, Dios es pa' toda mi gente No nos intentes parar, que el cita te va conmigo y el corpo y peleará Le cheque la rima surgida de arriba, vine a predicarte de Cristo El mensaje hoy es claro, son como disparos que van a sacarte del vicio Ey, él es la única salida, se llama Jesucristo y en él encuentras vida Dice el laurel que Cristo no subió los breakers Encima de tres como tiros de Kobe en Lakers Fluye el estilo, tengo sangre de león Y es que con Cristo yo soy más que vencedor We got that fire, I'm a Spitfire Tengo poder en Cristo, más que el Super Saiyan No para y danza, mi Jessica es mexicano Urbán, triche, loco, movimiento urbano Soy Atalaya, me paro en la raya, listo pa' batalla y se le abre el dispara No paro, predico, disparo, te crezco, te ubico y repito que es lo único que te viene Ahora serpientes que vienen contra mí Pero terminan como volvías con David Nadia Juárez se levantó una generación valiente, ey, Dios es pa' toda mi gente No nos intentes parar, que el gigante va conmigo y el cuor mi peleará El buen se levantó una generación valiente, ey, Dios es pa' toda mi gente No nos intentes parar, que el gigante va conmigo y el cuor mi peleará Uriere el gentil, el hip copero de la cuna, directamente desde entrega Total Music Porque nosotros somos los que metemos mano, metemos mano, sí, oh, oh, oh Nuestro hermano de hierro, Armstrong, DJ Blaster, you know how we do Keep copero de la cuna, come on, come on Contra el Jossy Caragón, Jossy Beats En las voces, ¿quién más? Herbert el creativo musical, el chamaco que no falla Ah